Fuma, 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 chupa, 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 jala, 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 mata a gente, Pedro Pichao, piscolero, esos que fuman como en perro, nunca frenao, no violeteros, su herida fue este alfocero, la juventud se fue a la mierda, paso a heredaros, se pasaron, mandan el chibi, fuma, mierda, cultura de la otra, destrucción Cat go, los accidentes terminan vuelos en un fogu, arroz cat go, el peito se enter, ni una neurona, y eso, me dejo para la figura, no es como el anodo, hasta cruzar el chico, sexo, 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 dono, gente, tomas nipola, ni una neurona, ni una neurona Capi ahorita en el hospital Capi ahorita en el hospital Happy hour in the hospital Happy hour Can pelear en discotecas Para agarrar nevinas huecas Con tu cabrisa y pichanguera La chica pinta tan chiquera Soy de ser para recreativo Con el polo, la paz al pol Tienes el don de estar podrido Vives posteando el polo Las danza de Enrique Te pegan en medio pique Solo para tomarte escolar Y emborrachar tu triste juventud Manejas de chupito sin parar Te importa un poco la velocidad Y viendo mi apariencia Desechas tu conciencia Te comportas como una fiesta Más desamorida en la sociedad Guau Happy hour en el hospital Happy hour en el hospital Guau Happy hour en el hospital Guau Happy hour en el hospital Guau Esta canción Es que vas a seguir chupando Como un pobre huevo Guau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!